Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de La Hora 25, seguimos con nuestro activismo por las comprensiones porque hemos comprendido y mientras más conversamos con más gente, más urgente se vuelve la necesidad de intencionar las comprensiones en determinados aspectos de la vida y valga la reiteración y la redundancia, el mundo digital, señores, señora, el mundo digital, es fundamental que lo entendamos, es fundamental que lo escudriñemos, es fundamental que veamos su componente trollístico como el caballo de Troya. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchos riesgos, muchísimos, en tantos planos, que yo le invito a que investigue, busque, converse, porque el mundo cada día va a ser más parecido a lo que dicte el mundo digital y las redes. Sin duda que los niños son los principales seres que tenemos que cuidar en atención y criar en atención a este componente durante toda su etapa y como adultos apelar a la conciencia, a la autoconciencia, a la reflexión y a la comprensión para educar mejor y criar mejor. No se puede dejar a los niños expuestos al mundo digital sin saber que el mundo digital está transformándolos, quiera usted o no quiera, por tanto, participe, infórmese. Y para seguir conversando, ya nuestra tercera clase, volvemos a la escuela para padres, tercera clase, para poder ir reflexionando sobre el paso de la niñez a la preadolescencia e ir caracterizando qué es lo que sucede ahí y tratar de ir dando luces a los creadores y a quienes interactúan frecuentemente con eso. Y para seguir desarrollando nuestra escuela para padres, tenemos nuevamente de invitada a Danay de Cerda. Bienvenida, Danay. Muchas gracias, Sebastián. Sí, hoy día vamos a hablar acerca del paso, como bien tú decías, el paso de la niñez a la preadolescencia, estos cambios, qué tan vulnerables también están a las redes sociales, a lo digital. Todo eso lo vamos a conversar hoy día, las emociones, cómo también afrontar de una manera positiva la crianza de estos niños que ahora están pasando a ser preadolescentes más rápido. Eso es importante mencionarlo. Así es, y no solamente más rápido, sino que en un mundo muchísimo más complejo, si nosotros caracterizáramos cómo era la vida de un niño hace 50 años, uno diría, básicamente interactuaba con seres humanos presenciales la mayor parte del tiempo, y incipientemente tenía acceso a la televisión, que hace 50 años los contenidos eran mínimos, estaban los canales nacionales, con una parrilla programática particular, pero pobre, en temas, en profundidad, bien al servicio también de los poderes y la ingeniería social. Y hoy en día, si uno caracteriza ese mismo periodo, lo lleva a la actualidad, muy poca presencialidad de los padres, de la familia, y una sobreexposición tremendamente invasiva, invasiva a través de las tablets, smartphones, y todavía los medios de comunicación tradicionales, pero cada día en menor medida. Y eso es un cambio de mundo completamente distinto, que obliga a que los padres actualicemos nuestras competencias. Totalmente. Porque antes se hablaba, ¿cierto?, en las escuelas para padres de cómo conversar, ¿cierto?, con los niños, con las niñas, pre-adolescencia, los cambios, que si bien es cierto todavía hay que hacerlo, pero ahora hay que adquirir otras competencias, que tienen que ver con, por ejemplo, jugar el mismo juego que tu hijo, que tu hija, estar con ellos, ¿bien?, en ese juego, porque así tú puedes conocer qué es lo que está también viendo, y también en ese momento compartir un buen momento entre padre e hija, por ejemplo. En ese punto de vista tenemos que visualizar que los pre-adolescentes y los niños están vulnerables a este tipo de cambios, ¿cierto?, porque desde el punto de vista digital están más bien abandonados en eso, lo están criando los medios digitales. ¿Por qué? Porque los padres, las madres, sus cuidadores están trabajando bastante, y si no trabajan tanto, igual están ocupados en otras cosas, ¿bien?, en relación, por ejemplo, a eso, cuando hablamos de Santiago, ¿cierto?, en Santiago sí, se trabaja muchísimo, se trabaja y se llega muy tarde, pero en otras regiones no es así, pero aún así hay que estar muy atentos a las cosas que van haciendo nuestros niños, ¿cierto?, y los pre-adolescentes, porque en este paso están más aún vulnerables para, por ejemplo, gente que practica pedofilia, ¿cierto?, por redes sociales, el grooming, ¿bien?, que son personas que acosan, ¿cierto?, que son adultos, que acosan a niños, ¿bien?, mediante la mensajería, los juegos, y de alguna manera se hacen pasar por niños también, o pre-adolescentes. Entonces, en ese sentido también es relevante mencionar que el paso del niño al lado de la pre-adolescencia tiene que ver con múltiples factores, ¿ya?, y esos factores tienen que ver, por ejemplo, con lo emocional, que se pone más láviles emocionalmente, también cuestionan un poco la autoridad, por lo tanto es un poquito más difícil estar junto con ellos, ver qué es lo que están observando, y por eso es importante que uno se muestre como interesado en lo que ellos hacen, ¿bien?, y también de alguna manera proporcionar una autoestima positiva para ellos. ¿Cómo se hace eso? Mencionándole, por ejemplo, sus logros, recalcándolos positivamente, y desde ese punto de vista ellos se van a poder empoderar un poquito más en relación a su autoestima y no van a ser tan vulnerables ante estas situaciones que ocurren en el mundo digital. Danae, desde tu experiencia, tú describes que el paso de la niñez a la pre-adolescencia se caracteriza por un cambio tanto emocional como cognitivo. Esas dos variables, que son una única variable, pero tenemos la experiencia como si fueran partes distintas, como que el pensamiento fuera distinto a la emoción, que son parte de lo mismo. De lo mismo, sí. Pilla a veces a los padres, cuando el niño es más pequeñito, las complejidades del niño son menores. El mundo emocional se acota a pocas emociones, la parte cognitiva está recién despertando, pero aparece un momento en que lo emocional y lo cognitivo pareciera como que explota y eso obliga a los padres a cambiar un poco las estrategias. ¿Qué podrías recomendarlos en estos pasos para los padres? Sí, cuando eso explota, también es importante que como padres, como madres, ¿cierto?, podamos descubrir e interiorizarnos un poco acerca de nuestras emociones porque algo estamos generando en esos niños, ¿cierto?, para que también todo eso explote. De la forma en que explota, tiene mucho que ver con la dinámica familiar, ¿ya? Que es lo que también están escuchando. Por ejemplo, si el repertorio emocional a los tres años solamente de tristeza y alegría, ¿cierto?, y nada más, después empieza a ser tristeza, alegría y enojo. Pero esos cambios y esa labilidad, ese cambio como constante, también tenemos que visualizar si nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿bien? Si también estamos siendo cambiantes, porque probablemente, y de hecho, según la etapa del desarrollo, eso es lo que de alguna manera determina que los niños se comporten de tal o cual forma, que visualizan lo que hacen los padres, escuchan, más allá de lo que uno piensa, de repente están jugando ahí y uno está conversando, ¿cierto?, ellos sí están escuchando y están adquiriendo absolutamente todo. Saben cuando uno cambia de estado de ánimo y ellos lo replican, ¿ya?, de forma inconsciente incluso. Entonces, lo que se sugiere siempre es la gestión emocional, ¿ya?, tener siempre un momento, en el día al menos, para decir, ¿cómo me siento? Porque hay mucho adulto que no sabe percibir cómo se siente, qué es lo que está pensando, sintiendo, cómo está su vida, reflexionar, hay muy poco tiempo para reflexionar y también no se dan los tiempos las propias personas para hacerlo. Entonces, esa es la base de todo. Porque si el árbol, ¿cierto?, que es el niño, la base son las raíces y somos nosotros los adultos. Y si nosotros no estamos bien, ese árbol no va a estar bien. Entonces, eso es lo principal, ¿bien? Es difícil igual, porque requiere de toda una introspección, probablemente una terapia, ¿ya?, la terapia que le recomiendan a los hijos hacer, probablemente no es tan dirigida hacia los hijos, sino que hacia los propios padres. Bien, eso es un punto bien importante. Sí, es un poco paradójico, pero es importante que se distinga bien. Para poder criar bien a un niño, tengo que haber recibido una crianza adecuada, eso no significa perfecta, pero que te permita reflexionar y comprender los aspectos que quizá quedaron truncos en el proceso o faltó echarles agüita para que florecieran. Pero básicamente, para criar una buena persona, primero tengo que volverme yo una buena persona. Y eso es importante porque yo siempre distingo dos fenómenos o dos dimensiones del vivir que están trenzados siempre y es una distinción un poquitito más académica, pero que es muy útil. El concepto educar versus el concepto criar. Yo distingo personalmente que educar tiene que ver con el esfuerzo consciente por lograr que el niño adhiera, aprenda, aplique, conozca. Por ejemplo, si le estás enseñando las vocales, tú lo estás educando. Así es. Conscientemente estás tratando de que el niño adquiera alguna competencia, algún componente cognitivo, qué sé yo. En cambio, la crianza es todas las interacciones que se producen durante un determinado tiempo que se describe como niñez. Y eso nos abre que si la educación es esto, la crianza es un océano. Así es. Para educar, siempre es bueno que sea con amor. Sí. Por otro lado, la crianza tiene que ser con todo lo que el mundo tiene. Entonces, para educar, con amor siempre. Y para criar, tiene que ver con que yo sea una persona más trabajada, más lúcida, más sabia. Y eso pasa, y ese transformarnos en el convivir se vuelve fundamental. Por supuesto. Porque el aprender a convivir, ¿cierto? Ese aprendizaje de la crianza, sí, ocurre en la niñez. Y en la preadolescencia, en la adolescencia. Con todas nuestras experiencias, nosotros aprendemos eso. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, ¿cierto? Poniendo un ejemplo, cuando vemos un niño que está en una casa, ¿cierto? Que no un hogar, porque no es lo mismo una casa con un par de personas que un hogar. Y están esas personas, pero son frías emocionalmente. ¿Sí? Son frías emocionalmente, no reconocen absolutamente nada de sus logros. Solamente, por ejemplo, exigen cosas, o son muy estrictos. Esa persona después, también va a replicar lo mismo, o va a buscar rebelarse contra esa forma. Y probablemente se va a rebelar de una manera positiva, o va a ir al lado negativo. De ahí, Dana, ¿de qué depende, por ejemplo, tú señalabas que, ante un mismo pauta o patrón, se puede dar una distinta reacción del niño? ¿O puede replicarlo, adherir y replicar, o puede rechazarlo y rebelarse? ¿Qué variables operan ahí en los niños que pueden tirarnos para uno o para el otro lado? Sí. Ahí habla mucho de los niveles de conciencia, de los seres queridos. Que, por ejemplo, puede ser que la mamá, el papá, o el abuelo, el abuelo, que con quienes vive, sean personas que son más bien frías, ¿cierto? Pero puede ser que tenga una tía que sea una persona más lúcida. Y de eso va a depender que tenga una luz, una ventana dentro de todas esas puertas cerradas, una ventana para poder salir de ese patrón. ¿Bien? Entonces, ahí decide, cuando alguien le dice, o quizás la misma profesora, en su colegio, le dice, pero tú eres bueno, ¿por qué no sigue? Sigue adelante. Hay muchas buenas historias de eso. Siempre se habla de que a lo mejor los profesores te dicen, no, eres malo en matemática, entonces, y hay el trauma ahí. Pero también hay muchos buenos profesores que han existido, que han hecho, han generado en niños que puedan salir de ese patrón de comportamiento de sus casas, donde existen las drogas, el alcohol, un sinfín de situaciones. Entonces, depende de que exista una, por así decirlo, una lucecita. ¿Bien? Una lucecita o una persona vitamina, como bien se dice, ¿cierto? En ciertos casos, en ciertos teóricos. Entonces, depende de eso. Si no existe eso, es bien poco probable. Diría yo que es bien poco probable, y de hecho, las estadísticas lo mencionan, que es muy probable que si no tienes un entorno, que por lo menos exista alguien que te apoye, una red de apoyo, por último, con una persona, es muy difícil que esa persona pueda salir adelante de ese nivel de vulneración, ¿cierto? Digamos, vulneración de derechos, vulneración social, cultural, y todo lo que tenga que ver con eso. Y va a reiterar, obviamente, el mismo patrón, porque va a ver a su padre, ¿cierto? A lo mejor, alcoholizarse, a la mamá también, o quizá, no los va a ver nunca, y va a tener que cuidar a todos sus hermanos, y no va a existir nadie que los pueda apoyar. Esa persona, probablemente, muy probablemente, va a generar lo mismo, o algo peor, algo peor. También es importante lo que tú dices, tener bien mapeado el concepto de vulnerabilidad. Un niño que no es bien tratado y es maltratado o abandonado, genera cierta necesidad natural, biológica, de ser contenido, de ser apapachado, de ser comprendido. Si esa necesidad encuentra algún otro ser humano amoroso, puede operar algo balsámicamente positivo. O, eventualmente, los padres esperaríamos que tomaran reflexión y tomaran conciencia de que su hijo está abandonado y desprovisto. Y también, la alerta de que esas personas, esos niños, son usualmente las primeras víctimas de abusadores, por ejemplo, o terminan buscando apoyo en lugares y personas que les terminan haciendo mal. Por ejemplo, un niño que no es reconocido en una población que es recogido por una banda de narcotraficantes y es reforzado y es premiado y le hacen sentir importante, finalmente, genera un vínculo con esa realidad y no con la que los padres debieran promover y sobre todo amplificado por un millón en lo digital. Porque una persona que en lo digital te dice, yo te entiendo, a mí también me ha pasado, genera un encuentro y eso, si al otro lado hay alguien bueno, es bueno, pero todo indica que hay gente mala que anda rastreando a los niños vulnerables. de hecho, existe mucho de eso y los más vulnerables para ese sentido son los niños, los niños a una edad temprana incluso, porque ahora podemos decir, no, un niño de 3 años no va a estar con una tablet o algo así. Sí, perfectamente, si tienen la posibilidad de tenerlo, lo van a ocupar y si su papá, su mamá tiene algún celular, lo va a utilizar y va a buscar cosas porque a esa edad de hecho ya son nativos digitales, entonces, por lo tanto, saben muy bien cómo utilizar estas redes y son más vulnerables por lo tanto de encontrar a gente que no es buena. Y que justamente anda buscando activamente al niño vulnerado que es más fácil engañarlo porque un niño que necesita amor responde activamente a quien se lo ofrece. Y todo niño necesita amor y nunca es suficiente. Eso es algo muy importante como algo esencial para la escuela para padres que es la base es el amor, el cariño. Nunca es suficiente porque porque si nosotros desde la niñez más temprana demostramos amor y afecto real hacia nuestros hijos ese ser humano va a ser después una persona con mucha seguridad, una persona buena, una persona con valores y que no va a estar constantemente buscando la maldad de nadie pero también va a saber quién lo quiere y quién no. pero una persona que fue en su niñez de alguna manera muy frío fueron muy fríos con él no va a saber quién realmente le está dando un afecto real. o quién le está ofreciendo un amor bueno de un amor malo. Así es, así es, un amor bueno y un amor malo porque amor tóxico está lleno. Muchas parejas en las primeras relaciones en parejas también dan cuenta de cómo ha sido este proceso. Hay gente que termina por ejemplo como víctima de una relación o subyugada o estos mensajes como nadie te quiere y está mi pareja me da apoyo termina aceptando cosas que no debiera aceptar. Así es y ese es un punto importante también porque el paso de la niñez a la preadolescencia empiezan a ocurrir esas situaciones donde por ejemplo quieren pololear ¿cierto? quieren tener un amigo y no se atreven a decirle a sus papás ya no se atreven que decirle que le gusta un niño que le gusta una niña que quiere estar con ello con él y ahí es donde ocurren estas situaciones donde empiezan estas de alguna manera relaciones tóxicas en donde le exigen a la otra a la otra persona que hagan ciertas cosas por ejemplo está muy ya establecido el tema de enviarle packs de fotografía íntima a lo entre por ejemplo entre un niño una niña alguien de 12 años con otro niño de 12 años creo que eso tiene un nombre ¿no es sexting? sí es que el sexting ¿tiene un nombre particular este intercambio de... el sexting no solamente tiene que ver con envío de fotografía de fotografía íntima sí sino que tiene que ver con tener relaciones por mensajería ya relaciones sexuales por mensajería y eso obviamente tiene que mucho que ver con que la base es el pack que este llamado pack después se lo mandan entre entre otros amigos se viraliza se viraliza y ahí es donde suceden ciertas situaciones como por ejemplo que la niña cierto en cuestión que se sacó una foto íntima para su pololo ¿sí? se siente obviamente total y completamente vulnerable porque lo está haciendo realmente y ahí es donde ocurren un sinfín de situaciones cierto traumatizantes que pueden llegar hasta el suicidio que pueden llegar hasta el suicidio que ha ocurrido de hecho y eso después hace que esa niña por ejemplo diga todos los hombres son malos entonces eso le queda ahí dando vuelta y en su adolescencia dice no los hombres son malos y esto es algo que es así a lo mejor no muy quizás no muy muy hablado pero por lo tanto van a elegir a lo mejor estar con una mujer ¿ya? entonces ¿por qué? porque desconfían de los hombres porque le han hecho daño en esa primera relación y también tiene mucho que ver con el papá ya si hay una figura paterna que ha sido violento con la mamá por ejemplo si hay una figura paterna que ha sido violento con uno también va a incidir en a quién y con quién se va a relacionar esa persona qué interesante ese aspecto porque nos retrotrae a la pregunta de ¿cuáles son los componentes que dan para una sexualidad heterosexual o homosexual o bueno después la cosa se empieza a complejizar pero por lo menos en esos niveles para llevar la conversación no tan compleja sino esta cuestión va a ser muy complicado pero ¿cuáles son los factores que hacen que un niño sienta atracción por una niña y una niña por un niño o un niño por un niño una niña eso a lo menos requiere mapear nuestra biología y también todas nuestras interacciones en el tiempo como tú señalas pueden haber situaciones particulares que hagan que una persona que ya va a un lado termine yéndose para el otro como este y también reiterar la alerta del mundo digital de que la gente no puede ser confiada en el mundo digital el mundo digital tiene otras lógicas imagínate que el paso de la niñez a la preadolescencia usualmente viene acompañado con un aparece la vergüenza como componente emocional que cuando uno son más bebés más pequeños está pero muy chiquito son más desenvuelto no hay tanto como reflejo no se cuestionan tanto si lo que están haciendo es bueno o malo avánzan pero después aparece esto como de la vergüenza y si en ese momento se viraliza una foto tuya por ejemplo de alguien desnuda y se multiplica por 100.000 visualizaciones porque esas son las magnitudes del tema de las redes sociales el daño que se le hace a la autoestima a la autoimagen y la vergüenza destruye el autoimagen puede ser un daño irreparable y en el mejor de los casos un hito que va a determinar la personalidad y la historia para siempre total y completamente es que ese es la es el potencial riesgo no solo en las redes sociales sino que en las interacciones que generan los preadolescentes los preadolescentes en este caso cuando ya pasan a ser preadolescentes está ese componente de vergüenza vergüenza del propio cuerpo entonces para que llegue alguien a obtener una foto íntima tuya en esa en esa etapa es porque generaste un nivel de confianza un vínculo pero tremendo y sentiste que esa persona no te iba a fallar porque es el otro componente el representarse con los pares el confiar y cuando te fallan en esa etapa es muy doloroso es muy doloroso entonces desde las amigas que te pueden fallar de los amigos que te pueden fallar hasta una posible pareja cierto un pololo una polola que después distribuye cierto masifica en las redes tus propias fotos que eran para solamente esa persona y eso claro es un daño irreparable que puede desarrollar y que puede hacer desarrollar trastornos de la personalidad notorios claro significativos podemos ir desde el suicidio hasta que la personalidad no se logre consolidar adecuadamente sea una persona profundamente insegura profundamente desconfiada profundamente celosa profundamente bueno dañada finalmente todo lo que viene de un daño estructural que siempre los psicólogos decimos lo que pasa en la primera etapa de la vida tiene una particular relevancia para el resto de la vida por eso los padres tienen que ser tan conscientes del riesgo de lo digital porque el daño que se puede hacer como hemos visto en otros capítulos no es lo mismo que te hagan bullying 25 compañeros en la escuela a que te hagan 50.000 personas en el mundo digital o sea hay que entender que si dolía con 5 cuando esta cuestión te transforman en meme o tu foto íntima termina siendo un meme y lo viralizan por todos lados y hasta se burla gente de otros países el daño psíquico emocional que se le hace a esa persona es fatal totalmente entonces el mensaje para los niños para adolescentes no hagan eso es muy riesgoso también pasa esto y claro cuando nos amamos todo bien y todo esto pero después pasa alguna cosa después yo te odio y tengo unas fotos tuyas así que la venganza opera y si después al otro día me doy cuenta de que la embarré y quiero reversar eso es irreversible eso ya lo descargaron por todas partes ya la gente entonces los padres muy alerta con eso de alertar a los niños y los niños estar muy alerta de eso sí y también criarlos en relación a ese tipo de cosas por eso es importante porque hay mucha gente que puede ser joven pero que está totalmente negada a conocer el mundo digital y dicen no yo no quiero saber eso no mi hijo yo sé que ellos juegan unas cosas ahí y yo sé que hablan con gente pero eso nada más uno no puede tener esa actitud frente a eso no se puede tú tienes hijos tienes que hacerte cargo de ese mundo también no solo de lo presencial que ahora cambia muchísimo y el cómo también se expresan porque están todo el tiempo con el celular y también hay que interpretar lo que te están diciendo con el celular en la mano entonces en ese sentido tenemos que visualizar por ejemplo ya qué es qué está bien qué no está bien en las redes sociales porque no está determinado esto tan libre que está de alguna manera sembrado lleno de cosas que son muy complicadas muy riesgosas para el desarrollo psicoemocional ¿cierto? de los niños de las niñas de los preadolescentes y en la preadolescencia en particular se da mucho esto de confiar en un otro y después también cambiar de parecer odiar ¿cierto? amar odiar y después volver a amar y volver a odiar y después odiarnos a nosotros ¿ya? está mucho eso en boga ya en ese momento ese tema en particular de odiarse cuando sucede algo que te han hecho porque no siempre la acción es venganza sino que también a veces se vengan con ellos ¿ya? y ahí es donde empiezan a aparecer estas autolesiones incluso del suicidio incluso un montón de cosas que son difíciles y que son complejas y por eso tenemos que estar muy alerta a esos signos ¿ya? por ejemplo si visualizamos que llegamos a la casa y nuestra hija nuestro hijo está metido en el celular ya uno no tampoco tiene que ser paranoico y ponerse así como ¿qué estás viendo? y ¿qué es esto? y ¿qué es lo otro? no es la forma tampoco ¿ya? eso es importante porque mucho papá mucha mamá que de alguna manera es bien estricto en ese aspecto y les espían los los celulares sin el consentimiento se los toman los revisan y eso lo único que hace es que el preadolescente se aleje aún más de su figura materna paterna claro ahí tenemos que ir a recreo ahora pero es importante esto de conductualmente hay mejores formas de abrir temáticas que otras por ejemplo si yo quiero saber qué está haciendo en su smartphone yo puedo agarrar su smartphone y ver el historial y empezar a ver todo eso hay programas aplicaciones que que desnudan todo lo que una persona hace en el mundo digital poniendo entre paréntesis ese mundo más de de inteligencia y hay contraespionaje de espionaje eso a veces preguntas más abiertas con decirle ¿qué es lo que más te gusta de de ese juego? ¿con quién conversas? ¿quién es tu mejor amigo en el mundo digital? ¿cuánta gente conoces? ¿con quién te... esas preguntas que son inocentes usualmente los niños te las entregan y ese es un buen mundo para explorar y como siempre siempre yo creo que uno el primer indicador es cuando uno nota un cambio conductual o emocional drástico que uno no pudiera atribuírselo a nada en especial ahora si se muere la abuelita y anda más triste uno correlaciona este evento con esto ahora si no ha pasado nada que yo constate como explique eso usualmente vaya a mirar el colegio o lo digital total y completamente ahí está ya tenemos que ir a recreo quédense con nosotros y volvemos después de este breve recreo con los niños y los padres queremos contarles que clínica nueva costanera se ha unido a clínica gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de las condes ahí se realizarán procesos endoscópicos colonoscópicos polipectomías además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico el ipse y también el que se instala vía endoscópica además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones en Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas estamos ubicados en el corazón de Providencia con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías colonoscopías instalaciones de pellet antialcohol instalación y retiros de balones gástricos ingeribles y vía endoscópica revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl Clínica Medical Home líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos subagudos y crónicos Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad visítanos en www.cmhchile.cl Clínica Medical Home en Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales gastroenterología endoscopía pellet antialcohol programa de balón intragástrico bioempedensiometría entre otras prestaciones visita nuestra página www.clinicasnuevacostenera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones en Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar y bienestar a un excelente costo contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl en Clínica Poquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico pellet antialcohol cirugías plásticas reconstructivas cirugías estéticas quinesiologías psicología psiquiatría nutricionista visítanos en www.clinicapoquindospa.cl en Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan visítanos en www.logan-abogados.cl Bienvenidos de vuelta a El Recreo seguimos con nuestra Escuela para Padres tercer día de clases tercera jornada de clases en el primer bloque hablamos de varias cosas pero me gustaría reiterar algunas alertas y algunas miradas primero a ver tenemos que comprender que el ser humano es asible es decir nuestra genética en el encuentro con nuestro modo de vida hace que nosotros seamos de alguna forma tan así que si un bebé es criado en una ciudad por ejemplo va a ser de una determinada forma y un bebé abandonado en el bosque que de alguna forma milagrosa y mágicamente no me va a hacer cargo de eso logra sobrevivir estas dos personas podrían llegar a considerar que esta no es humana vamos a ser parecidos sin duda pero no se van a desarrollar las potencialidades que se desarrollan particularmente en la ciudad que quiero destacar con esto es que es muy significativo y vinculante lo que le pase a los niños y lo que nos pasan los humanos eso nos puede convertir en una u otra cosa en una amplitud mucho más grande de lo que uno pudiera sospechar entonces en atención a ese fenómeno natural es que los influjos que operen sobre nosotros y sobre los niños son altamente incidentes sobre lo que nos va a pasar por tanto primero valórelo véalo compréndalo porque es fundamental luego de eso los padres tenemos que estar atentos sobre todo a los cambios drásticos de humor que puedan experimentar nuestros niños algunos van a ser por la simple maduración del sistema nervioso pero tenemos que estar atentos si es que al niño le está pasando algo o alguien le está haciendo algo doble clic en lo real o en lo digital los padres tenemos que entender que el mundo digital cada día es más mundo para los niños entonces hay que mirarlo Danae sigamos un poco en las competencias de los padres cómo los padres podemos ir primero cómo darnos cuenta más allá de un cambio drástico y si nos damos cuenta cómo empezamos a interactuar una vez que sospechamos que algo pudiera estar pasando lo más importante acá es observar observar a nuestros hijos cómo están de alguna manera comportándose por lo menos una semana de observación eso es súper importante para ver cómo va cambiando su humor sus estados anímicos y todo cómo va cambiando también su comportamiento en relación a las redes sociales o a lo digital cuando están con el celular qué expresiones tienen con quién conversan si se ríen o no todo ese tipo de cosas que parece ser algo súper sencillo pero no lo es porque uno tiene que estar con una mirada de alguna manera más allá de lo habitual ¿cierto? o aparente sino que ir un poquito más allá observar después de eso tenemos que empezar a sentarnos al lado de ellos y empezar a preguntarles ¿cierto? empezar a preguntarles ¿cómo te has sentido? ¿qué has hecho con tus amigos? mira ¿por qué no los invitas a tu casa? o a nuestra casa ¿cierto? y si ya empieza a existir como un bloqueo por así decirlo no es que no me gusta no es que yo tengo amigos de internet nomás como digitales que también se da mucho eso que tienen pololeos por internet y ahí es donde está el riesgo del grooming entonces ahí uno puede ir de alguna manera observando y obteniendo más información ¿ya? pero obviamente cuando te digan algo así uno no puede reaccionar ¿cierto? como a lo mejor uno reaccionaría ante esas situaciones sino que decirle ah mira ¿y cómo se llama? ¿cierto? no Pedrito ah mira qué bueno ¿y de dónde es? de no de México no sé de Perú no sé ay qué bien y hace cuánto que lo conoce no sé como que uno se muestre como entusiasmado en la situación entonces va a quedar así como nuestro preadolescente va a quedar así como un poquito sorprendido probablemente internamente porque no lo va a expresar pero va a mencionar así como ciertas cosas y después de eso hay que cambiarle el tema y preguntarle ¿cuál era la última serie que has visto? porque le gusta ver serie ahora no le gusta ver tanto el tema de películas sino que más bien series o TikTok o videos cortos pequeños uno tras otro pueden ver no sé yo seguramente está el estudio por ahí ¿cuántos videos cortos ve un adolescente un preadolescente del día y podemos sorprendernos que puede ver 500 si tú lo llevas en 10 días ya tienes 5000 y si lo llevas a un año en unidades de tiempo mayores o sea la magnitud de las interacciones que se están desarrollando sobrepasan por muchísimo oceánicamente las interacciones que están teniendo en lo real totalmente entonces en ese sentido hay que entrar en su mundo ir a su mundo porque su mundo es lo digital el mundo no es que esté siendo más digital para ellos sino que ya es digital lo presencial es como como para nosotros es el mundo digital como que aparte que está conectado igual pero no es tan importante para ellos es más importante el mundo digital por lo tanto hay que ir a su mundo y ahí brevemente rescatar y reiterar lo que tú dices con respecto al vínculo es muy importante conservar el vínculo porque es la conservación del vínculo lo que te va a permitir estar cerca de tu hijo o de quien sea porque una cosa es que yo sospeche que algo está sucediendo y vaya y destruya todo su mundo por cuidarlo y destruya el vínculo de pasada y otra cosa es como tú misma señalabas o sea no entrar a negarle el mundo sino primero cohabitar ese mundo y mirarlo desde adentro así es y acompañarlo en la salida también de ese mundo porque no es una cosa que diga es que nuevamente estás conversando con esta persona que te he dicho que no converses con nadie eso va a ser que el niño resienta el reto pero probablemente logre esconder la conducta y tú vas a dejar de ver su mundo y eso es aún peor que lo otro ciertamente hay grado o sea si tú ves que alguien le está haciendo comentarios de contenido sexual y yo creo que no hay ninguna duda en decir que eso se tiene que acabar inmediatamente pero hay cosas que son más sutiles porque usualmente esta cosa del abusador en todo ámbito de cosas requiere como un tiempo de incubación en donde para llegar al abuso se ha ganado la confianza le ha dado tiempo de escucha le ha dado consejos han intercambiado música y una serie de cosas entonces hay que estar mucho más atento de la génesis de las cosas y cuidar el vínculo porque si no hay vínculo el niño nunca te va a decir que tiene miedo de alguien digital por ejemplo no, nada o sea es que eso es lo principal que es lo que hablábamos anteriormente que es el vínculo el dar amor ya desde la niñez el dar amor el dar confianza el recalcar sus logros va a generar un vínculo claro y no abusar de los juicios tanto de eso está malo eso está malo esto está mal escucharlo oye pero por qué hiciste eso por qué hiciste eso no mira cometiste un error no oye pero por qué me trajiste un 4 yo te dije que te sacara un 7 mal no ese tipo de cosas no o sea aquí lo que hay que hacer es como bueno te sacaste un 4 está bien mira el colegio es la educación básica no pasa nada pero a lo mejor en la próxima puede sacarte un poquito más vamos a estudiar con más tiempo exacto voy a buscar otra otra estrategia de alguna manera para ayudarte para que los dos estudiemos y tú salgas adelante ya y ahí uno como adulto de alguna manera promueve que se motive a mejorar claro ya pero no decirle no pero qué o no te juntes con esa persona o no hables con esa persona porque antes era no te juntes con esa persona y ahora es no hables con esa persona ya y ese tipo de cosas al negarlo todos sabemos cierto ya ni siquiera es necesario ser psicólogos para eso que si tú le niegas algo a un preadolescente o adolescente lo va a querer aún más y lo va a seguir haciendo hasta hasta que llegue hasta un límite ya o traspase los límites o los hagas fuera de tu vista porque tú le puedes quitar el teléfono en tu casa pero el niño puede salir y va a la casa llega al colegio va a la casa y agarra el teléfono de otro y sigue igual sí porque abre su cuenta o abre otra cuenta y si de verdad o sea yo tengo pacientes en consulta que son preadolescentes y tienen al menos 10 cuentas de Instagram 4 de TikTok y una es para mostrarse a su mamá otra es para conversar con gente otra es para dársela a sus compañeros de clase o sea ese tipo de riesgo estamos hablando porque podemos decir sí yo sé que tienen tantos seguidores en este no sé qué pero usted no sabe si es que realmente tiene solamente esa cuenta y desde muy chiquitito empiezan a hacer ese tipo de cosas por eso que si uno evita el juicio es más esperable que los niños abran su mundo siempre el concepto de intimidad vergüenza siempre va a estar ahí y hasta tiene su razón de ser el tema de la vergüenza de la intimidad que tiene que ver con la configuración de la personalidad en su justa medida pero no podemos matar el vínculo por una cosa particular por más significativa que sea eso no significa que no se tenga que arreglar o no se pueda hacer algo se tiene que hacer y se tiene que arreglar pero es muy mala medida dinamitar el vínculo en el proceso no se puede dinamitar o sea si se dinamita el vínculo es muy difícil volver a generarlo claro por eso como tú decías es mejor cuando él te dice mira conocí estoy conversando con una niña mexicana que es mi amiga en vez de decirle no porque tú no sabes quiero que termines eso porque tú no sabes quién es puede ser un adulto así que no quiero que nunca más hables con ella eso pudiera ser una respuesta esperable de las personas que estamos sensibilizados hacia los peligros de lo digital pero uno diría hay mejores formas o mejores estrategias o tácticas para verlo es mejor decirle oye qué sé yo hagamos algo oye esa niña cómo va qué hace esto yo también me gusta qué música le gusta no sé le gusta cualquier artista qué sé yo Luis Miguel yo una vez fui a un recital y qué más te cuenta y enganchar con su mundo ese enganche te va a dar muchas más luces y pistas y derechamente te van a decir lo que está pasando que llegar y decirle quiero que cierras esa cuenta porque tú vas a cerrar esa cuenta pero hay un millón de otras que van a aparecer al otro día o al instante que las tiene que las tiene algo bueno que es el vínculo el amor el cariño la comprensión del ser humano ¿cierto? porque es un ser humano aunque sea chiquitito porque a veces los minimizamos mucho y decimos no pero es que es chico no entiende no sé qué si entiende entiende todo ya más de lo que uno cree sí es sorprendente entonces claro y después empiezan a desarrollar como más el lenguaje de lo emocional del pensamiento ¿cierto? y todo entonces si ahí cuando tienen tres seis años generamos un buen vínculo en donde tengan la confianza de decir estoy triste un amiguito ¿cierto? me dijo que no sé era tonta era fea no sé y se pone a llorar ah pero tranquila está todo bien ah pero tú no eres así tienes que comprender a lo mejor estaba enojado por otra cosa explicarle ¿ya? y comprender más allá decirle pero pero ¿y por qué no le pegaste? que es como lo típico que ocurre tú para la otra pégale porque tú te tienes que hacer respetar y no sé qué la violencia ya se soluciona con violencia o ¿y por qué te pones a llorar? no te pongas a llorar eso no hay que hacerlo ya también dinamitaste empezaste a dinamitar entonces pues cuando ya son preadolescentes aunque tú te sientes al lado de ellos y le empieces a preguntar así como ¿qué te gusta? no sé qué ya no te lo va a decir muy fácilmente va a tener que ser algo muy perseverante ya va a tener que existir otras habilidades y competencias para desarrollar como por ejemplo invitarlos a un lugar ¿ya? por ejemplo algo que le guste no sé a ver animales ¿cierto? o hacer por ejemplo averiguar qué música le gusta averiguar por ejemplo con una prima de la niña o del niño ya qué música le gusta por ejemplo le gusta mucho BTS ya o los grupos de K-pop a las niñas a los niños por lo general preadolescentes actualmente y por lo tanto uno tiene que insertarse en eso y escuchar las canciones ver qué significan porque hacen mucho eso de traducirlo y como que les llega el alma ¿cierto? y todo el tema y es bien bien complejo son son ídolos ¿ya? de hecho se les llama ídolos del K-pop ¿ya? entonces los idolatran y todo el tema está bien bien complejo entonces desde ese punto poder entrar a su mundo y ahí generar nuevamente la confianza invitarlo por ejemplo a un concierto de tal o cual aunque sea de trap aunque sea de todo eso pero ir claro porque el punto no es negar la realidad o sea es como decirle no quiero que escuches nunca más Bad Bunny por decirte un ejemplo por ejemplo eso es imposible que se cumpla eso es imposible completamente imposible iluso quien lo pide o quien intente desembarcarse eso es un iluso preocupante lo que queda disponible es que co-caminemos ese camino y co-construyamos el mejor sentido posible así es sí que co-construyamos eso significa que también por ejemplo si nosotros consideramos que el trap tiene porque tiene letras que son como no muy buenas ¿cierto? pero si les gusta no hay que decirle así como oye que mal esa canción o yo en mis tiempos escuchaba mejor música ese tipo de cosas no hay que decirlas porque lo único que hace es alejarla alejar el este ser humano ¿cierto? que se está desarrollando uno puede escuchar otra música y le va a quedar en el subconsciente y después cuando crezca esa persona también va a acudir a escuchar eso que escuchaba su papá su mamá claro también invita a los padres también a reflexionar porque hay mucho padre que escucha por ejemplo este tipo de música en el auto con su hijo de 5 años atrás y el padre no tiene ninguna reflexión la mayoría no tiene ninguna reflexión de las letras o los mensajes que se están insertando en el niño cuando tú dices por ejemplo que lo idolatran cuando uno idolatra a alguien hay un fuerte componente de querer ser como él eso es parte constitutiva del ídolo quiero ser como él quiero ser como Messi quiero ser como este o quiero ser como Bad Bunny qué sé yo y si Bad Bunny dice que hay que pegarle a la mujer que se pone chúcara el niño reflexivamente va a decir ya para ser como Bad Bunny tengo que pegarle o tengo que cosificar a la mujer o tengo que hipersexualizarlo y que veo a una mujer y tengo que llevarla a la cama al tiro porque Bad Bunny dice que vamos del carreta no sé dónde esas reflexiones que pudieran ser no como te estoy yendo en la bola no señora no señor no me estoy yendo en la bola nosotros somos psicólogos y eso opera en el inconsciente y consciente del niño y el niño cuando empieza a vincularse echa mano de lo que le enseñaron sus padres o lo que su ídolo hace así es y esos ídolos a veces son narcotraficantes andan con armas toda la cultura narco y ellos empiezan a pensar que el mundo es eso y que para allá van y tienen que llegar bien a ese mundo de hecho y es una distorsión horrorosa total y completamente es una distorsión horrorosa y por lo tanto no hay que negar ese mundo pero también hay que poner límites cuando tenemos hijos pequeños ¿cierto? porque si estamos escuchando en el auto un hijo de 5 años y estamos escuchando no sé trap o alguna letra y después los busca y después los busca activamente los busca los busca en youtube los va a buscar y aunque no sepan escribir aunque no sepan escribir ocupan sirio ocupan el youtube bad bunny y listo y todo llega a ellos nuevamente todo llega y de hecho bueno youtube tiene esa característica de que uno pone cualquier cosa y lo detecta ya lo detecta así como por la fonética y todo entonces ¿cuál es la canción que dice tarará? y te muestra la canción entonces ahí está es bien complejo porque puede ser muy bueno para ciertas cosas pero puede ser muy malo para otras sí porque las letras por ejemplo de bad bunny y compañía son altamente sexualizadas son altamente incluso medias violentas algunas algunas hasta satánicas te comentaba esa frase la otra vez lo mismo del concierto de de Yankee que bueno yo vi unas imágenes donde salía un carnero ensangrentado y por lo menos en los arquetipos que tengo yo eso yo lo diría pero eso es medio satánico ahora que me dirá que significa otra cosa que no sé qué pero no me podéis negar que lo hicieron por casualidad o sea como que no tenían nada mejor que poner un carnero con sangre entonces señora señor eso no es neutro eso no es irrelevante no lo vamos a poder negar pero tampoco haga como que no existe no haga como que no existe es lo que está en medio de hacerte cargo y responsable de la realidad es justamente eso así es y ese carnero cierto es muy parecido no sé nada es casualidad eso es importante también saberlo se parece mucho a a Baphomet ya que en algún momento te mencioné que es una deidad es una deidad cierto satánica lo que sea pero por eso no es como nada es casual ya uno tiene que igual interiorizarse en relación a eso ya interiorizarse por qué están poniendo de eso exacto la pregunta es por qué alguien para qué para quién era necesario ser una alusión a algo que la mayoría de la gente entendería como satánico alguien dirá no lo que pasa que eso tiene que ver con otra cosa está bien pero en el inconsciente colectivo en los arquetipos culturales que siguen operando eso es un algo satánico o sea tú decir te llega al subconsciente igual o sea las letras todo la imagen cierto es alertante uno podría decir incluso que en el concierto tan tan violento también estaba promovido por eso por esos valores o antivalores culturales de nada se nos está acabando el tiempo entonces quería regalarte antes que se me dé el tiempo un pequeño regalo por ser reiterativa en aceptar nuestra invitación un pequeño regalo de parte de todo el programa yo feliz siempre de bueno de estas escuelas para padres y de poder aportar cierto para las comprensiones cierto que el activismo que tú realizas y del cual yo también estoy muy consciente de aquello ojalá se inspire más gente además tenía un regalo no sé si te regalé este libro también de contraídolo buenísimo que tengo varios del mismo poeta que bonito maravilloso bien regalada del programa muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta tercera jornada de la escuela para padres vamos a avanzar a la cuarta tenemos muchas temáticas algún día ojalá alguien pueda ver los de corrido para ver la continuidad de la escolarización los padres tenemos que transformarnos nosotros para transformar a los niños y sobre todo estar muy extremadamente alerta de lo digital y de los ídolos todo lo que anda por ahí de los ídolos todo hay que reconocer y observar bien qué es lo que estamos sintiendo para también ser lúcidos ser más lúcidos con lo que también están observando nuestros hijos así es muchísimas gracias Danae muchísimas gracias suscríbase a youtube al canal la hora 25 chile hay muchos contenidos para usted importantes todos desde el tiempo de aprender cosas importantes y reflexionar y comprender buenas noches a todos muchas gracias Danae gracias a los que nos siguen muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video